Hola, sí, robando sonido. Hola. Hola, sí. 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 y quizá el sector más regulado, más supervisado en casi todas las economías, sea desarrollado o sea en vía de desarrollo. Y se pueden poner a diferentes razones, pero las dos más importantes para mí es, primero, que el sector financiero tiene un papel muy importante para el resto de la economía, es como que en inglés llamamos support sector, un sector de apoyo, un meta sector que apoya al resto de la economía para que funcione, para que crezca. Y segundo, si hay problemas en el sector financiero, como sabemos, como saben ustedes aquí de Colombia, como sabemos ahora en Europa o en Estados Unidos, si hay problemas en el sector financiero, normalmente no es solo un banco, es muchas veces varios bancos y no solo afecta a los accionistas o los depositores de un banco específico, sino afecta al sector financiero en general y también afecta a la economía real. En eso se llaman externalidades de la quiebra de un banco, que por eso es una razón, una justificación por la cual tenemos regulación financiera, para minimizar estos riesgos que vienen de la quiebra de un banco o de varios bancos. ¿Qué quiere decir? Y eso quiero también enfatizar que nosotros no queremos evitar la quiebra de un banco, porque la quiebra de bancos o la quiebra es parte del proceso del mercado, pero cómo manejar mejor el proceso de quiebra es un asunto muy importante. Ahora, después del 2008, la crisis del 2008 fue una sorpresa para muchos en Estados Unidos, en Europa. Yo llegué a Europa, a Holanda, en septiembre de 2008, en agosto de 2008, y cuando se estaba desarrollando la crisis con varios bancos entrando a problemas, mi primera pregunta a mis nuevos colegas era, bueno, ¿cómo funciona la resolución de los bancos aquí en Europa? Porque yo antes, en el Banco Mundial, había trabajado sobre el asunto de resolución de bancos en varios países, en Latinoamérica y en África, entonces yo asumía que en Europa debería haber un sistema de resolución de bancos. Mis nuevos colegas me miraron así y así, y después me imagino que se preguntaron de dónde habían sacado a ese señor. Pero resulta que en Europa nosotros no teníamos un sistema como Fogafin aquí en Colombia para resolver bancos en quiebra. Había un sistema, por supuesto, de insolvencia de empresas empresariales, pero por supuesto sabemos que no se puede usar el sistema regular de insolvencia para un banco por el problema de liquidez. Si un banco entra en un proceso regular de quiebra, eso puede demorar años, como vemos, por ejemplo, de Lehman Brothers, que todavía sigue en quiebra, no está solucionado ese problema. Y, por supuesto, eso puede causar un choque a través de todo el sistema financiero y la economía real, como vimos en el caso de Lehman Brothers. Así que una falta importante en el marco regulatorio que se vio de una vez en Europa, y era a través de toda Europa, Inglaterra, Holanda, Alemania, era que no había un sistema de resolución financiera y varios países han empezado a construir esos sistemas a través de leyes, a través de nuevas instituciones. Pero, por supuesto, era una parte solo del marco regulatorio en general que se sujetó a las reformas. Y había toda una serie de diferentes iniciativas a diferentes niveles. A nivel nacional, como por ejemplo el sistema de resolución de bancos, a nivel global, en el proceso de Basilea, Basilea 3, en conjunto de la G20, de los 10 países o 20 países más grandes del mundo, y también a nivel regional de la Unión Europea, porque en Europa muchos aspectos de la regulación, incluso en el sector financiero, primero se imponen a nivel europeo y después se trasladan a nivel nacional, por supuesto el objetivo de estas reformas regulatorias eran de evitar una nueva crisis y también estar mejor preparado en caso de que otra crisis ocurra. Bueno, solo para nombrar algunos, y no voy a poder entrar en detalle a todas esas reformas, la reforma más importante, quizá no la más importante, para la cual se habla más, es la Basilea, que se llama la Basilea 3, el aumento en la cantidad y la calidad de capital y imponer nuevas normas de liquidez a los bancos, y voy a regresar a ese tema en un momento, y mover también de una regulación micropudencial a una regulación un poco macropudencial, que yo sé que en Colombia ya se ha probado un poquito antes de la crisis con esto. Un otro punto que era importante, o que ha sido discutido, no se ha avanzado tanto como en el nivel de capital o liquidez, es el de qué se permite a los bancos, cuáles actividades se permiten a los bancos. Y ahí había varios enfoques, en Inglaterra había una comisión que se llama Vickers Commission, que recomendó que hay como un ring fence, que se pone como un anillo a través, afuera de las funciones más importantes de los bancos, que sean los depósitos, el sistema de pago, y quizás los préstamos de hipotecas y de la pequeña y mediana empresa, y todas las demás actividades tienen que estar como afuera, y no se protegen a través de la red de seguridad financiera, de seguro de depósito, por ejemplo. En otro lado, en Estados Unidos, se hizo como un enfoque un poco diferente, simplemente se dijo que ciertas actividades, como el trading, se tiene que hacer afuera del Banco General, en un subsidio, subsidiario separado. En Europa, en la Unión Europea, todo va un poco más lento, había primero un reporte de la Comisión Lee Cannon, que es el gobernador del Banco Central de Finlandia, que también ha mirado como esa separación de ciertas actividades en subsidiarios separados del Banco General, pero ahí no se ha avanzado tanto. Donde sí se ha avanzado es en las restricciones de bonus payments, o la recompensa variable, un asunto que es muy discutido en Londres, obviamente en los bancos, que no les gusta mucho eso, pero sí se ha reconocido que esos bonos, esa recompensa variable, puede inducir a los bancos a tomar más riesgos, o a la gente que trabaja dentro de los bancos, en ciertas partes se toma demasiado riesgos, y por eso se impuso una regla de que la recompensa variable no puede ser más del doble de la recompensa fija. Hay otras reformas, más al lado del mercado financiero, que no voy a enfocarme tanto, y hay discusiones en Europa sobre un impuesto sobre las transacciones financieras. No es lo mismo que el 2 por mil aquí en Colombia, es más por las transacciones en los mercados de capitales. Es para mí un debate un poco mal conocido, porque en realidad un impuesto de transacciones financieras no cambia la actitud y riesgo de los participantes, es simplemente una medida fiscal, que no cambia mucho lo que pasa dentro del sector financiero, y creo que hay mejores maneras de subir los impuestos al sector financiero si uno quiere. Pero son como algunos. en Europa había que se llama CAD4, que es donde se trasladó el compromiso de Basilea III a nivel europeo, y de ese CAD4 después se trasladó a la legislación nacional. Otro asunto, y no voy a hablar tanto de eso, es el asunto de la unión bancaria. Voy a regresar un poquito a ese tema al puro final cuando hablo de la banca global. Pero muchos economistas en Europa pensamos que para la zona euro, esta reforma es más importante aún que las otras reformas en asuntos de capital o de restricciones de actividades. Bueno, esto no es un diapositivo que ustedes pueden leer muy bien, me imagino, porque está muy chiquito, y tampoco no voy a pasar por todos esos detalles, si no estuviéramos aquí todavía para el almuerzo. Solo quería mostrarles la multitud de diferentes aspectos dentro de Basilea III que se cambiaron en los últimos años. No solo la cantidad de capital, sino también los pesos de riesgos que se impusieron, los diferentes cambios también en los que se llama la columna 2 y la columna 3 dentro del sistema de Basilea, que es el manejo de riesgo a nivel bancario y la disciplina del mercado a través de más transparencia y varias medidas de liquidez que se impusieron, que antes no había que, con el objetivo de que el banco tiene a largo plazo suficiente liquidez y a corto plazo tiene suficiente liquidez para aguantar como una crisis por unos 30 días, teniendo suficientes activos líquidos para sus necesidades de financiamiento. Es un poco más en detalle lo que se hizo en términos de capitales, que se subió el monte total que se requiere de un banco, medio con respecto a los activos, pero ajustados por el riesgo. Es un aumento en la cantidad de capital, pero también en la calidad, que el que se llama Tier 1 tiene un papel más importante que antes. Y encima del capital regular, que es de 8%, hay otros bafos para las crisis y también para industria un poco en un elemento, por ejemplo, de regulación macro potencial. Quiere decir que más capital durante los tiempos buenos y eso se podría reducir posiblemente durante una crisis para que no se caiga tanto el crédito al sector privado. En encima de esto, vienen unos bafos adicionales para los bancos grandes, entre 0.5 y 2.5% de capital, para industrias que se consideran importantes del aspecto sistémico a nivel de un país o a nivel global. Quiere decir que hay algunos bancos en Londres, también unos bancos suizos, el Deutsche Bank, por ejemplo, o varios bancos de Estados Unidos, que tienen que tener 0.5 hasta 2.5% de porcentaje de capital adicional a todo esto de 10.5%. No voy a hablar mucho de esto. Bueno, se hizo, se discutió mucho en cuál impacto puede tener este aumento en capital al crédito, al sector privado. Y, por supuesto, esa era una discusión muy importante dentro de Europa que, sobre todo en la zona euro, la economía todavía está en recesión, y había el miedo que aumentar el capital demasiado rápido iba a cortar los préstamos al sector privado aún más de lo que ya se había hecho. Había varios estudios, y no puedo ir más en detalle de todos esos estudios, pero había varios estudios que trataron de calcular cuál es el impacto, y se ha llegado a la conclusión que en general el impacto sobre el crédito, y por eso sobre el crecimiento económico, no es tan grande, con la excepción de un estudio que es el International Institute of Finance, que es como el lobby group de los bancos más grandes, ellos sí encontraron un efecto muy grande, quizá no sorprende, del aumento de capital sobre las tasas de interés y sobre la reducción del PIB, pero si uno ve a todos los demás, estos son, casi todos son menos de un punto de porcentaje en términos de cuánto aumenta la tasa de interés, porque los bancos tienen que tener más capital y para compensar el riesgo a los shareholders, a los accionistas, van a aumentar los intereses a los créditos, y dado que estos aumentos no son tan altos, puede también la reducción en el PIB no es tan grande. Hay una discusión, por supuesto, importante, cuál es el nivel óptimo de capital. Hay algunos economistas, por ejemplo, el alemán Martin Helwig, que dice que puede ser el 25 o 30%, hay otros que dicen que primero en la transición, pero también a largo plazo, esto sería demasiado capital, como también la doida, tiene también los créditos a los bancos, los acreedores a los bancos, también tienen un papel muy importante en términos de evaluar y monitorear el banco. Entonces, aumentar el capital demasiado reduce este papel demasiado y confunde o interrumpe un poco los procesos del mercado, de la disciplina del mercado, en este caso. Pero es una discusión que siga adelante cuál es el nivel óptimo del capital. Yo creo que eso nunca se va a solucionar. Sí, los bancos tuvieron no suficiente capital antes de la crisis, pero yo creo que también hay la tendencia de overshooting, de equivocarse un poco demasiado al otro lado y pedir demasiado capital en este momento. Que mi opinión sigue que lo importante no es no solo el nivel de capital, sino qué se hace con el banco cuando entra en quiebra o cuando está cerca de la quiebra, cómo se puede resolver un banco de esto de una manera más eficiente. Algunos de estos diapositivos son de un paper que hicimos algunos colegas y yo, Franklin Allen y Elena Caletti, para el caso especial de Europa, para evaluar un poquito qué va a ser el efecto de la reforma regulatoria sobre la inversión en Europa, al final concluimos que esta reforma no va a tener un efecto tan grande, basado en los números que les acabo de mostrar, que en el caso de Europa, sobre todo en el caso de la zona euro, lo que es más importante es la construcción de una unión bancaria, de un marco regulatorio a nivel de la zona euro, que puede evitar que el mercado europeo se desintegra en los mercados bancarios nacionales, que es una reforma mucho más importante en términos de efectos que los Basilea III o otras reformas relacionadas a este proceso. Ahora, si hablamos un poquito y si ustedes quieren, más adelante podemos regresar al tema de la crisis euro si les apetece, pero quisiera mirar un poquito más allá de Europa, quizá un poco más fuera del continente viejo, y un asunto, por supuesto, que siempre se ha discutido y en el proceso de Basilea III otra vez es muy importante, en el proceso de Basilea III es un proceso que es conducido, es manejado, sobre todo, por los países grandes, Estados Unidos, Europa, quizá los países más grandes emergentes, los G20, que son parte de G20, pero muchas veces se ignoran un poco los intereses de otros países emergentes, como por ejemplo Colombia, o de los países aún menos desarrollados, por ejemplo, los países de África, que tienen sistemas financieros bien diferentes a los de los países más avanzados o de los países emergentes, y que en muchos casos las reglas, los nuevos marcos regulatorios, no les sirven, porque o no enfrentan los riesgos que hay en estos países, o no incluyen las medidas que se pueden usar en estos países para enfrentar los riesgos que esos países enfrentan. Sin embargo, siempre hay la presión que todos los países del mundo adoptan las reglas Basilea 3, aunque solo se diseñaron de frente para los países más avanzados. Entonces, ahí siempre tenemos un problema y son muchas discusiones en que yo también he participado con bancos centrales en África, por ejemplo, que realizan que el marco regulatorio no les sirve completamente o solo ciertas partes les sirven, al mismo tiempo tienen la presión de adoptar estas reglas. Por supuesto, hay otro asunto muy importante, es un asunto, es un aspecto importante en Europa, un aspecto importante en Latinoamérica y sobre todo en países menos desarrollados, y es decir, la estabilidad es muy importante, nosotros no queremos crisis sistémicas bancarias, pero no queremos, sí queremos un sistema financiero que contribuye a la economía real, que ayuda a la economía real a crecer más rápido y a ayudar a reducir la pobreza. Y en un cemeterio sí hay mucha tranquilidad, así que, quiero decir, que sí se puede lograr un grado de estabilidad perfecta, pero por supuesto, esa es la razón por la que en Corea del Norte o en Cuba no ha habido crisis bancarias, porque simplemente no tienen un sistema bancario basado en marcaros como nosotros los conocemos. Entonces, hay como un cierto límite, un cierto trade-off entre qué queremos en términos de profundización y eficiencia del sistema financiero y qué queremos en términos de estabilidad, que la estabilidad no es un objetivo por sí mismo, sino es como una condición para tener una profundización sostenible del sector financiero. En este, en este, con el mismo argumento es qué parte del sector financiero se regula con qué énfasis. Siempre se ha dicho que el sector bancario es el más importante en términos de regulación porque tienen más problemas de transformación de madurez, de transformación de liquidez y hay más problemas de bank run, por ejemplo, que en otras partes del segmento del sector financiero. Por otro lado, también sabemos que hay muchas conexiones entre el sector bancario y otras partes del sector financiero, sea el sistema de seguros o sea lo que se llama el shadow banking sistema. Y entonces, cómo definir el perímetro, el universo de las instituciones que se sujetan a cierta regulación es una pregunta que no se soluciona para siempre, sino que se hay que también adaptar con el tiempo y con la emergencia de nuevas instituciones. Como ya dije antes, lo importante es que no se protegen instituciones individuales, proteger el objetivo de la regulación financiera tiene que ser la protección del sistema financiero, no de una institución individual, como la quiebra es parte del proceso demarcao. En este caso también con la misma discusión es entre la regulación micro y la regulación macroprudencial, que hasta la crisis había un énfasis completo en la regulación prudencial a nivel micro, quiere decir, hacia instituciones específicas, hacia un banco individual. la regulación y supervisión financiera se hace mirando Banco A, Banco B, Banco C, se hacen los reportes, si hay un problema en el Banco C, se mira el Banco C y si el Banco C va a la quiebra se manda el Banco C por ejemplo aquí en Colombia al Fogafín. En la crisis, bueno, ya se sabía antes digamos por modelos teóricos y por algunos trabajos, pero la crisis digamos hizo ese punto más fuerte que hay una fuerte interconexión entre los diferentes segmentos y diferentes instituciones financieras y hay ciertas tendencias como de herding, quiere decir que todos los bancos toman los mismos riesgos o de presión de competencia para que todos los bancos prestan por ejemplo al mismo sector, por ejemplo la finca raíz, que estos llaman no tanto por regulación a nivel de instituciones sino a nivel de todo el sistema financiero. parte de eso fue el buffer adicional de capital que le mencioné antes en Basilea 3 pero por supuesto la discusión de regulación macroprudencial es mucho más amplia y se puede definir un gran número de diferentes instrumentos que se pueden usar para objetivos de regulación macroprudencial que decir al nivel de un sistema financiero y no y no a nivel de una institución individual. Ahora, se puede tener un enfoque más enfocado en los bancos, por ejemplo decía se usan ciertos instrumentos de liquidez, regulación de liquidez, regulación de capital para todos los bancos para digamos que el sistema bancario no crezca demasiado rápido o no tome demasiados riesgos imprudentes o se puede tener una visión un poco más amplia de la regulación macroprudencial y decía bueno, también tenemos que mirar el consumidor, por ejemplo Hong Kong por muchos años ha tenido una regla o ha variado también la regla que es el debt to loan ratio, el cuánto, cuál parte de la compra de una casa se puede financiar con un préstamo, que no es a nivel de los proveedores de servicios financieros o de créditos sino es a nivel del consumidor donde por supuesto también puede haber fragilidad durante una crisis. Entonces eso como y en este es como una discusión que se está desarrollando en este momento donde todavía no tenemos mucha evidencia cuáles políticas, cuáles instrumentos de regulación trabajan mejor que otros. Yo creo que necesitamos más experiencia con el tiempo, necesitamos más datos para ver, para definir cuáles instrumentos se deben usar y quizá también se varía a través de diferentes sistemas financieros o diferentes países y cuál es también la cantidad, cuál es el monte en que se pueden variar estos instrumentos para tener un impacto sobre el sector financiero. lo último que quiero hablar es el asunto de la banca global que es por supuesto un asunto muy importante dentro de Europa pero es también un aspecto importante a través de todo el mundo incluso aquí en Colombia o en Latinoamérica en general que hemos visto en los últimos 20-30 años un cambio enorme en las estructuras de sistemas bancarios de sistemas completamente nacionales sea privados sea públicos hacia sistemas con un gran porcentaje de bancos extranjeros quizá el ejemplo más radical en esta región es México que en 94 tenía un banco extranjero que era el Citibank y en el 2000-2001 tenía el 80% del sistema bancario en manos extranjeros sobre todo bancos de Estados Unidos y de España hemos visto también un poco un cambio en esta llamamos la población de bancos extranjeros que antes eran los bancos de Estados Unidos los bancos europeos que se han expandido en Latinoamérica por ejemplo los bancos españoles en África o en Asia ahora lo que vemos son más y más bancos regionales que están expandiendo a través de su respectiva región bueno estoy seguro que en Latinoamérica también hay esos ejemplos yo sé que en África por ejemplo es un importante asunto que hay bancos de África del Sur de Nigeria de Kenya de Marocco que están expandiendo a través de la región que por supuesto también imponen nuevos retos a la cooperación entre diferentes autoridades regulatorias un asunto en que voy a regresar en un momento quiero decir que yo creo y uno puede podemos hablar mucho si esa integración financiera global tiene cuáles son las ventajas cuáles son los riesgos y hay ventajas y hay costos y hay riesgos pero yo lo que yo veo eso se va a quedar se va a cambiar la cara la presentación de la banca global pero si se va a quedar con nosotros un ejemplo muy interesante es el caso de Europa central y Europa oriental donde los bancos extranjeros sobre todo los bancos europeos los bancos de Europa occidental tuvieron un papel muy importante en desarrollar esos sistemas financieros un papel muy positivo para desarrollar esos sistemas a una velocidad muy alta dentro de unos 10 años básicamente esos sistemas se fueron de casi cero hasta un sistema desarrollado pero ahí también vimos que se puede haber demasiado there is too much of a good thing había al final crédito excesivo los famosos créditos hipotecarios en francos suizos a los clientes en Hungría que después no podían pagar y también en esta región en Europa central y oriental más que en Latinoamérica había una alta dependencia en financiamiento de los bancos en Europa occidental en términos de financiamiento que después también puso nuevos problemas en el momento de la crisis cuando los bancos madrizes querían cortar el financiamiento ya no quiero entrar demasiado en detalle podemos discutir eso también pero sí hay beneficios y sabemos que hay costos la banca extranjera puede ayudar incluso durante una crisis pero también puede trasladar shocks de afuera de los bancos madrizes a los países menos desarrollados y hemos visto eso en la región de Europa central y oriental por ejemplo se puede pensar como quizá en un nivel óptimo del porcentaje de los bancos extranjeros en un sistema financiero quizá también en una diversificación de países de donde vienen los bancos madrizes que no digamos si un país depende completamente de los bancos españoles quizá esto también implica ciertos riesgos si el sistema financiero español se encuentra en una crisis pero lo más importante es que y eso nos hemos dado cuenta durante la crisis del 2008 que esa integración financiera o la integración bancaria tiene implicaciones muy fuertes para la cooperación regulatoria entre los supervisores y esto había varios casos en Europa donde se pensaba que los supervisores de diferentes países podían cooperar bastante y al final se cayó el proceso para mí el mejor ejemplo es el del Banco Fortes que es un banco que estaba activo en Holanda Bélgica y Luxemburgo y uno piensa bueno yo pensaba antes de llegar a Holanda que los holandeses y los belgas se llevan muy bien porque siempre han compartido mucho durante los últimos 50 60 años y ya también han cooperado antes en la supervisión de este Banco Fortes pero cuando el Banco Fortes entró en problemas esta cooperación se terminó muy rápidamente había problemas de diferentes culturas de supervisión entre el Banco Nacional de Bélgica y el Banco de el y sobre todo había problemas en el momento en que llamaron a los ministros de Hacienda para poner dinero cuando los ministros de Hacienda tienen que poner dinero en la mesa ahí sí cualquier cooperación y cualquier amistad a través de las fronteras normalmente se termina como vemos ahora también en la crisis o algo entonces eso está este reconocimiento que la cooperación que se había planeado antes servía muy bien para los días soleados en los momentos donde no había problemas pero esa cooperación esos instrumentos de cooperación no servían absolutamente nada en el momento que los necesitamos más y eso fortes es un ejemplo hay otros el Dexia Bank el problema de los bancos de Islandia por supuesto también la cooperación a través del Transatlántica todas esas cooperaciones últimamente no funcionaron en el momento de la crisis esos instrumentos tradicionales fueron un que se llama Memorandum of Understanding que es un acuerdo típicamente entre dos autoridades financieras regulatorias pero no tiene validez legal porque no es un tratado formal entre dos gobiernos entonces el valor de este papel varía más o menos con la solvencia de un banco quiere decir cuando un banco global es la solvencia cero el valor de este memorándum of Understanding también es cero ya no sirve para nada el colegio de supervisores que llaman que es como un conjunto de diferentes supervisores por ejemplo de entre Bélgica y Holanda funcionó bien durante buenos tiempos para compartir información y quizá prepararse para problemas pero en el momento de la crisis típicamente cada supervisor es responsable hacia el gobierno nacional quiere decir que hay límites para la cooperación por construcción de este momento con el resultado que no me acuerda hay varios no sé quién exactamente hizo primero dijo eso pero lo que la banca multinacional es global cuando todo va bien pero en quiebra se vuelve banca nacional si uno mira y es otro tema que yo ya toqué antes si uno mira el problema como más general los problemas surgieron en el momento de la resolución cuando entraron los bancos por ejemplo fortes en resolución ahí es cuando se quebró la cooperación entonces cualquier reforma a esta cooperación entre entidades supervisoras en diferentes países tiene que empezar con este con este asunto qué vamos a hacer en el momento que se quiebra un banco qué instrumentos cómo vamos a cooperar cuáles instrumentos vamos a usar quién pone cuánta plata cuánto dinero para recapitulación si eso se requiere o si hay liquidación como partimos el liquidation mes por supuesto una vez que uno tiene digamos el endgame uno puede después pensar que eso define el resto de la cooperación y también manda ciertos señales y da ciertos incentivos a los bancos mismos porque ellos saben que la cooperación supranacional va a funcionar en el caso de quiebra que en este momento muchos bancos globales básicamente saben que son too big to fail porque no se pueden resolver en una crisis porque los países diferentes países no se pueden poner de acuerdo cómo se hace de un punto de vista teórico yo podría decir bueno muy fácil se constituye un supervisor supranacional yo me acuerdo que en 2009 2010 había una sugerencia que el fondo monetario debería coger ese papel yo creo que a mis ex colegas del fondo no les gusta mucho la idea porque un supervisor supranacional podía tomar en cuenta todas lo que llamamos externalidades él podía mirar esto del sistema global financiero y no enfocarse sobre los sistemas nacionales pero sabemos que eso no es factible que nosotros no vamos a llegar a un supervisor global simplemente porque más importante por ejemplo los Estados Unidos nunca van a permitir que otro país se meta con la regulación bancaria en su país también porque hay diferentes preferencias hay países que les gusta más tomar riesgo como Estados Unidos o Gran Británia hay países que les gusta que son mucho más conservadores como mi propio país Alemania por ejemplo hay asuntos sobre la política fiscal resolución muchas veces implica recursos fiscales recursos fiscales que últimamente quien paga por eso son esa población nacional entonces simplemente delegar este papel a una institución supranacional es muy difícil porque se pierde cierta soberanía fiscal en este punto así que esto un supervisor global a eso no vamos llegar porque simplemente políticamente legalmente constitucionalmente culturalmente no es una solución factible que podemos hacer en vez de eso se puede pensar como en una clasificación de diferentes necesidades y de diferentes variaciones a través de países que necesitan y que pueden apoyar y eso si pensamos por un lado en lo que yo llamo las externalidades que decir donde hay más exposición a riesgos de la banca global o de los mercados capitales internacionales eso llama por más cooperación al mismo tiempo si hay más variación entre los países que son más diferentes los países es más difícil una cooperación y si uno toma este trade-off uno puede pensar en diferentes soluciones que hay para enfrentar el problema lo que hemos tenido hasta ahora es como esta solución de colegios de supervisores y memorandum for understanding sabemos que es muy limitado la utilidad de eso pero quizás sirven para situaciones donde los países son muy diferentes y están todavía como medio cerrados quiero decir que no están muy bien entregados en el sistema internacional por ejemplo el caso de india que es un país que no está muy integrado al sistema financiero y que también es un país grande con soberanía con mucho énfasis en soberanía y muy diferente a otros países entonces quizás un país de esos es importante se puede pensar en un ejemplo donde hay zona de estos acuerdos a un acuerdo más una cooperación más detallada no sólo en supervisión sino también antemano de resolución y cómo compartir los costos en caso de una quiebra de bancos esto por ejemplo en el caso de los países escandinavos y bálticos que son Finlandia Dinamarca Suecia Noruega y después Estonia Latvia y Lisuania ellos han movido de simple colegio de supervisores a un colegio que incluye una institución como Fogafin aquí y los ministros de Hacienda los que tienen que poner el dinero en caso de quiebra y también han desarrollado muy generalizado todavía pero han desarrollado ciertos planes como compartir los costos en caso que uno de los bancos en esta región se quiebra porque han hecho eso por un lado porque hay culturalmente históricamente legalmente son países muy cercanos y por otro lado las sectorialidades son muy altas quiere decir que hay unos bancos en Finlandia y Suecia que tienen un papel muy importante en los otros países por ejemplo en los países bálticos entonces hay una indicación extremadamente fuerte entre esos países y al mismo tiempo la cercanía cultural les permite progresar en la cooperación regulatoria otro caso es en una región muy diferente es en África Oriental donde también se mueve se progresa mucho con esta integración regulatoria aunque en este caso todavía no hay la integración financiera no está tan avanzada el otro extremo entre Estados Unidos y Europa no hay mucha cooperación son sistemas muy diferentes hay mucha desconfianza entre Estados Unidos y Europa tengo que decir sobre todo en el sector financiero y hay unos marcos institucionales como en el caso de los países bálticos escandinavos simplemente no son una opción entonces otras soluciones como lo que llamamos los living bills como los testamentos como planes como solucionar un banco específico un banco global tiene mucho más sentido que un marco más generalizado y por supuesto y ah bueno otro asunto yo hablé antes de los memorandum que no tienen una función legal porque no son tratados hay un caso interesante en Australia y Nueva Zelandia que también son dos sistemas muy integrados los sistemas bancarios ahí sí en las leyes bancarias hay un mandato y es un mandato legal que el banco de reserva de Australia o el banco de reserva de Nueva Zelandia tiene que tomar en cuenta los intereses del otro país ya es un mandato legal que es por supuesto algo muy diferente de un memorandum un asunto un último asunto ya dije antes que un sistema de un supervisor global como no es factible a nivel global pero en el caso de zona euro sí hemos movido ciertos pasos hacia lo que llamamos una unión bancaria y ahí sí en este momento tenemos ya empezando un supervisor que sirve para toda la zona euro que es el banco central europeo que ha tomado ya la responsabilidad de supervisión directa de los 120 bancos más grandes de la zona euro y la responsabilidad indirecta de supervisión del resto del sistema financiero es una construcción que no sea no es completa porque la parte de resolución todavía falta en ciertas partes había un compromiso pero en mi opinión y en la opinión de otros economistas no sirve mucho pero en este caso es muestra que por supuesto la integración financiera es muy alta y la queremos muy alta porque últimamente queremos un mercado bancario a nivel europeo no a nivel nacional entonces sí hay la necesidad también de tomar en cuenta esas externalidades y el spillover effects a través de diferentes países de la zona euro y también se podría esperar que dentro de una zona de una moneda única hay cierta voluntad de llegar a una institución a nivel de toda la zona y no solo de diferentes países pero por supuesto como hemos visto es un proceso político y muy extendida se ha empezado a hablar de esta unión bancaria en el 2008-2009 y hasta ahora empezamos que eso tome efecto por lo menos por cierta parte bueno creo que eso es lo que yo quería decir más o menos como dije yo toqué algunas partes más que otras Basilea 3 el trade-off que queremos de la regulación financiera y la banca global y espero que podamos tener un poco de discusión muchas gracias bueno creo que el profesor nos ha dejado con muchas ganas de hacer preguntas y de entrar en discusiones sobre los temas que deja abiertos yo quisiera aprovechar mientras el doctor Pérez y los asistentes plantean algunas preguntas hacerle una en particular en los antecedentes de la ley Dodd-Frank estuvo muy presente en los Estados Unidos el famoso tema del too big to fail era Lehman Brothers too big to fail y entonces qué pasó con Bernstein con Bank of America con A&G pero el fenómeno americano ha sido mirado siempre desde la óptica de la asignación de recursos públicos fundamentalmente en una investigación que hice yo mirando el caso colombiano la última crisis financiera colombiana la próxima no sabemos cuándo venga dicen que unos dicen que no viene otros dicen que lo que pasa es que no se sabe cuándo llega data de hace más o menos 15 años en esa crisis las entidades financieras pequeñas se quebraron en Colombia no existe un sistema de P&A en el cual entiendo que Fogafin empieza a trabajar y entonces ese fenómeno de que entidades financieras pequeñas se quiebran y los ahorradores de esas entidades pequeñas pierden pierden la parte no asegurada de sus depósitos frente a los ahorradores de las entidades grandes que por ser too big to fail no se quiebran y no pierden sus depósitos aquí a mi modo de ver personal planteaba un tema de inequidad en el tratamiento de ahorradores a mi me dicen oiga vaya y deje sus ahorros al banco A que es pequeñito pero está vigilado por el estado a mi amigo le dicen vaya al banco B que es muy grande vigilado por el estado cuando hay una turbulencia financiera el ahorrador del banco pequeño pierde sus depósitos no asegurados y el ahorrador del banco grande no entonces no ocurre una solución tipo P&I en los Estados Unidos o en otros países donde las entidades pequeñas se salvan siempre mediante el procedimiento de compra que ocurre en un fin de semana sin que nadie se dé cuenta y la discusión del too big to fail es una discusión exclusivamente de asignación de recursos públicos entonces quería preguntarle dos cosas en relación con eso la primera es que usted cree como lo han dicho los teóricos en los Estados Unidos afterlay Dodd-Frank que el too big to fail desapareció y que en consecuencia cuando venga la próxima crisis financiera en los Estados Unidos se hará uso de todos los mecanismos de resolución y no habrá la utilización de un recurso público en particular para un banco tal y como digamos por lo menos es el objetivo de Dodd-Frank o definitivamente lo que va a pasar fue lo que pasó en el 2008 cuando todos los catálogos fueron rotos y todos los principios fueron rotos y aunque no tuviéramos que hacer rescates con dineros públicos procedimos a hacer los mayores rescates con dineros públicos en condiciones incluso a mi modo de ver no sé si vergonzosa sea la palabra pero por lo menos equivocada donde uno veía por ejemplo que en el salvamento de Citibank por lo menos en Colombia cuando decidimos meterle el dinero público a las entidades nos quedábamos con el 99.9999 los Estados Unidos en el caso de Citibank pudiendo quedarse con el 99.99 se quedaron con una porción muy similar porque les parecía terrible que hubiera una estatización del Citibank pero le metieron los mismos dineros que les hubiera significado haberse quedado con la totalidad del banco hoy el gobierno norteamericano tendría una porción mucho mayor de Citibank ¿qué opinión le merece si el too big to fail se fue definitivamente o como han dicho algunos siempre permanecerá dentro de las opciones de resolución? Bueno yo creo que si el too big to fail siempre estará siempre va a haber bancos que son o demasiado grandes o son demasiado importantes para el sistema financiero para que no se dejen quebrar como un banco chiquito que solo trabaja en un cierto nicho que tiene un número limitado de depositores y de prestamistas yo creo que es muy difícil de eliminar este sesgo hacia los bancos grandes bueno con respecto a lo que pasó durante la crisis los Estados Unidos tenían un sistema casi perfecto para solucionar los bancos pequeños no tenían ningún sistema para enfrentar a Lehman Brothers simplemente el FTC no tenía la autoridad porque era el banco de inversión no había un sistema es como en Europa el sistema de resolución bancaria no se aplicaba a Lehman Brothers por eso no tuvieron que mandar a la solvencia general y por eso todavía está ahí yo creo que se está por terminar pero ya lleva siete años casi siete años un punto importante que quiero decir es que no solo existe el too big to fail también existe too many to fail y es too many to fail eso hemos visto en Estados Unidos durante la crisis SNL en los años 80 cuando las cajas de oro y préstamo muchos de esos se quebraron y por presión política se pospuso la resolución de estas instituciones también a un costo muy alto para el gobierno o últimamente para la población estadounidense lo hemos visto también en Europa en España el problema del sistema bancario de España es el problema del sistema bancario en España es en las cajas que son originalmente instituciones muy chiquitas muy regionales ahí empezó el problema por problemas de gobierno dentro de manejo dentro de administración dentro de esas instituciones entonces el problema no siempre es too big to fail también puede ser too many to fail muchas instituciones pequeñas que forman una gran parte del sistema bancario como el ejemplo de las cajas en España van a la quiebra todos al mismo tiempo por razones relacionadas ahora como podemos enfrentar el problema del too big to fail yo creo que el dot frank es un paso hacia bueno ahí dentro de los mil páginas hay unos primeros pasos hacia una solución que es un marco institucional para enfrentar también instituciones que no son bancos por ejemplo seguros de compañía compañía de seguros por ejemplo AIG que si se hizo un bailout porque se consideraba too big too important to fail por los CDS spreads por CDS y yo creo que lo más importante son los living wills poder planear cómo se resoluciona cómo se reestructura una institución grande en el momento de la quiebra ahora por supuesto si un banco como CDBank tiene mil subsidiarios que no sabemos cómo están relacionados que me imagino ni el CEO de CDBank lo sabe por supuesto un banco así nunca se puede resolver nunca se puede reestructurar porque es demasiado complejo ya no es too big to fail es too complex to fail yo creo que eso una simplificación de la estructura de muchos de esos bancos globales tiene que estar como al centro de una de un un marco regulatorio que permite que por ejemplo CDBank otra vez entre en problemas como ya ha pasado varias veces que se puede decir bueno cogemos esas partes de CDBank que el retail la conexión con el sistema bancario quizás son clearing house por ciertos productos cogemos esas partes los separamos en un bridge bank o un bank nacionalizado y los otros simplemente los vendemos rápidamente o los liquidamos yo creo que esa es la solución uno nunca puede liquidar un banco grande o un banco global pero puede tratar de reestructurar yo creo que eso va a ser la solución al final ¿por qué los Estados Unidos nunca nacionalizó bueno los bancos esa palabra de N-word tiene muy mala reputación en Estados Unidos el gobierno manejando bancos eso es impercibible en los Estados Unidos simplemente en poblaciones políticas nunca se consideró se hizo en Holanda se hizo en Alemania se hizo en Gran Britania pero Estados Unidos simplemente es una cuestión política no se permitió eso me toca hacerle la pregunta complementaria ¿qué mensaje le da usted a los ahorradores de un sistema donde usted dice mire los bancos grandes tienen que seguir siendo too big to fail o too big to complex y los ahorradores de los bancos pequeños ¿qué hace? dicen de una vez gracias profesor por decirnos eso nos vamos a trasladar en un fight to quality a los bancos grandes aprovechemos y dígamosles a la gente que las entidades pequeñas olvídense porque el profesor ha dicho esas no generan riesgo sistémico las otras no tenemos forma de hacerlo ¿qué solución le daría a usted a un sistema que presenta esa característica tan particular de un ahorrador que dice bueno entonces yo de una vez todo el mundo para entidades grandes o será que tienen la razón los que dicen que tienen que existir cinco bancos grandes y nada más y que las entidades pequeñas están llamadas a desaparecer ¿será ese el mensaje? Bueno, espero que no pero primero hay un seguro de depósitos hasta cierto límite también aquí en Colombia ¿crees que 20 millones son? 20 millones entonces eso si protege hasta cierto nivel a todos los depositores en bancos pequeños y en bancos grandes por un lado por otro lado se puede pensar en un sistema donde los bancos grandes por ejemplo tienen que pagar premios más altos al sistema a foca fin por el seguro porque se sabe que son too big to fail imponen más riesgo al resto del sistema financiero y por eso quizá también se puede cobrar un premio más alto que últimamente se refleja también en los tasas de interés que pagan los bancos a los depositores entonces ahí se puede digamos volver un poco la ventaja voltear un poco la ventaja que tienen los bancos grandes sobre los bancos pequeños en términos de costos de seguro de depósito primero segundo una cosa que no mencioné que quería mencionar es que se introdujo en Europa y yo creo que también es parte del Dodd-Frank que son como ciertas reglas de bail-in cuando un banco va a quiebra ciertos acreedores pierden o pierden su dinero o sus créditos o los bonos se vuelven en acciones se vuelven accionistas del banco y ya no tienen derecho a un payout completo de sus créditos así que un cierto reglas de bail-in que puede explicar aplicar incluso digamos a depósitos grandes a depósitos interbancarios o a los depósitos por ejemplo de la administración de los bancos eso también puede ayudar un poquito a nivelar este playing field el nivel entre los bancos pequeños y grandes últimamente sí queremos un sistema de bancos diversificados queremos bancos pequeños pequeños bancos grandes también queremos nuevas entradas al sistema bancario que traen innovación y más competencia al sistema así que yo no quisiera un sistema completamente concentrado con solo cuatro o cinco bancos Muy bien Mauricio si quieres Yo quisiera por una parte agradecerle al profesor Beck por lo que creo que es una excelente muy lúcida presentación del estado del arte de los retos que enfrenta la regulación financiera y pues usted tocó muchísimos temas voy a atreverme a pedirle que profundice un par de ellos la unión bancaria que se está lentamente estructurando para la eurozona usted cree que eso es factible sin tener algún grado de unión fiscal porque en últimas el problema va a volver como usted bien señalaba a los ministros de Hacienda y evidentemente uno sabe que hay ya muchos conflictos en torno a ese tema el segundo tema tendría que ver con el llamado Shadow Financial Sector Banca en la sombra que se ha pensado en términos uno de los riesgos de que problemas de ese sector contagien al sector financiero propiamente dicho y dos que se ha pensado en términos de la regulación de ese sector que de magnitud algunos estiman casi la misma del sector financiero normal gracias al primer punto la unión bancaria como la tenemos ahora en este momento en Europa idealmente debería tener tres columnas la supervisión eso se hizo la resolución a nivel europeo eso se hizo solo parte porque la primera responsabilidad para resoluciones sigue a nivel nacional y solo en segunda instancia es a nivel europeo y la primera y también los fondos para una resolución son muy limitados están empezando un fondo de resolución pero el target de este fondo es muy chiquito que últimamente no va a ayudar para reestructurar o recapitalizar ningún banco grande el tercer elemento el tercer columna el seguro de depósito no se ha realizado y ese es el punto de la soberanía fiscal simplemente quizá los holandeses y los alemanes o los finlandeses son los que más fuerte han dicho no nosotros no queremos combatir el financiamiento de bancos a través de toda la Unión Europea porque eso toca el asunto de la política fiscal quiere decir que en ese momento tenemos una unión bancaria que en vez de tener tres columnas tiene columna y media yo diría y últimamente no se va a llegar a las tres columnas con un financiamiento común de algún sistema de seguro de depósito no tiene que ser un seguro puede ser una conexión entre los seguros de depósito que últimamente va hacia una unión fiscal ahora no tiene que ser una unión fiscal completa como la tenemos en Estados Unidos pero tiene que ser ciertos pasos hacia combatir el espacio fiscal a través de diferentes países eso es estoy de acuerdo que eso no se va no se puede y se ve otra vez en este momento en el caso de por ejemplo de Grecia que los bancos griegos que por si no tienen muchos problemas pero por supuesto con el riesgo de que el gobierno griego no pueda pagar sus bonos o sus créditos últimamente eso va a afectar el sistema bancario de Grecia y esa es exactamente la situación que queríamos prevenir con la unión bancaria y eso muestra que no hemos llegado todavía que eso es work in progress Shadow banking eso es un un tema difícil es un tema yo diría un tema dinámico porque los bancarios los financieros siempre están un paso adelante de las reguladoras de las autoridades regulatorias hay nuevas reglas entonces siempre en el sistema financiero hay ideas como podemos prevenir esas nuevas reglas y muchas veces preveniendo esas reglas significa salir del sistema regulado hacia el shadow banking pero que últimamente está el link entre el sistema regulado y el sistema no regular entonces por ejemplo lo vimos con los money market funds en el 2008 que no estaban regulados pero al final el Federal Reserve tuvo que mantener o que tuvo que imponer una garantía porque se consideraba ese sector demasiado importante yo sé que en el Federal Reserve están pensando en extender este perimetro regulatorio acoger imponer regulación sobre parte de ese shadow banking hay también discusiones dentro del Bank of England sobre eso yo creo que no hay una solución perfecta idealmente quisiéramos un sistema regulatorio que no se enfoca en instituciones individuales sino sobre el riesgo que se toma pero por supuesto un sistema así teóricamente muy útil pero en práctica últimamente estamos supervisando instituciones no estamos supervisando el riesgo mismo en más general entonces eso creo que va a ser una discusión que se va a seguir y un proceso muy dinámico en qué momento se extiende el perimetro regulatorio o en qué momento se puede reducir un poquito que es un problema otra vez a nivel europeo porque el ICB el Banco Central Europeo ahora tiene la responsabilidad de regular los bancos pero ellos no pueden determinar este perimetro regulatorio ellos no pueden decir no por razones de estabilidad europea necesitamos también coger responsabilidad sobre este otro sector ellos no tienen esta autoridad y eso en algún momento puede también resultar en otra vez un problema antes de que nuestro director del observatorio que está en Santiago desempeñando sus funciones Mauricio Vaquero haga un par de preguntas quisiera pedirle una precisión al profesor en torno al tema del to be to fail en este sentido entiendo que en los Estados Unidos después de la ley Doc Fran el principio del to be to fail entendido como la posibilidad de que se dediquen recursos públicos al salvamento de una institución financiera está legalmente prohibido lo que ocurre es que se inicia un proceso de resolución donde hay previamente una calificación de entidades sistémicamente importantes una serie de exigencias a esas entidades hay inclusive un control judicial en la calificación cuando a mí se me califique como entidad sistémicamente importante y yo considere que no lo sea por todo lo que eso supone pero hay un proceso de resolución inclusive un proceso de financiación que no es individual sino al cual pueden tener acceso cualquiera que esté en eso pero digamos que el to be to fail como posibilidad de que como ocurría anteriormente de la Doc Fran de que un banco en particular pudiera ser salvado con recursos públicos entiendo yo legalmente no es posible en los Estados Unidos hoy en día los críticos dicen que los Estados Unidos van a desconocer las leyes cuando el problema se les presente quería un poco saber si su precisión es de ese mismo estilo si puede decir eso la ley pero finalmente no van a terminar haciéndolo o usted tiene una percepción distinta de la ley Doc Fran que en ese punto yo creo que se van a desconocer esas leyes en el momento crítico lo mismo que se desconocieron las reglas en el 2008 donde había muchos bancos que no están no estaban cumpliendo con las normas de insolvencia el FDIC no intervino ellos tenían la obligación legal de intervenir no lo hicieron porque simplemente no tenían la capacidad no tenían los recursos de hacerlo entonces yo quiero lo más importante yo creo que el Doc Frank es que se toma esta decisión en general se toma la decisión de usar recursos fiscales de una manera transparente y a un nivel político porque últimamente ese es dinero de la población de un país entonces que sea una decisión puramente tecnocrática no puede ser tiene que ser una decisión últimamente política en Europa tenemos el mismo asunto que mucha gente me dice no ahora tenemos las reglas de bailing y por eso nunca más vamos a tener que usar recursos públicos para salvar los bancos yo creo que es un poco ingenuo yo creo que nunca vamos a llegar al punto donde el sistema financiero es tan estable tan seguro y hay tantas reglas que nunca más se van a necesitar recursos públicos o si llegamos a este punto quizá el sector financiero está tan restringido que ya no sirve su papel para fomentar el crecimiento económico y otra vez como dije antes eso tampoco es lo que queremos el profesor vaquero lo podemos oír con las preguntas profesor vaquero nos escucha buenos días profesor vaquero muchas gracias por su presentación de todas maneras ustedes vayan preparando sí aló aló sí ahora sí te escuchamos mauricio por favor haz las preguntas al profesor Beck es que el sonido va un poco lento y entonces adelante mauricio adelante bien quería saludar primero a profesor Beck y a todos los miembros del panel las preguntas que tengo son bastante puntuales la primera es cuál es su opinión sobre el trabajo el retro que tiene el Financial Stability Board de establecer estándares internacionales para la supervisión y regulación de los conglomerados financieros no solamente para entidades prestando servicios bancarios a nivel transfronterizo sino integrando todos los otros mercados el mercado de valores el mercado de seguros etcétera la segunda pregunta tiene que ver con los retos de la regulación ya no de los bancos como tales el sistema formal sino en realidad con la intervención del estado frente a los retos de fenómenos como el bitcoin y el crowdfunding ¿cómo ve usted desde su perspectiva global que tiene no solamente en Europa sino en fenómenos si se dan en África en América Latina están resurgiendo bastante la tercera pregunta es si usted ve que la regulación de protección al consumidor va a salir de esa esfera de relación solo con estabilidad financiera la discusión que nosotros hemos tenido aquí en la universidad es que el punto de vista de la defensa del consumidor es va más allá de temas de regulación prudencial y estabilidad financiera debe salir de ese campo pero la regulación que se propone sigue insistiendo por ejemplo los principios de la OSD siguen insistiendo trabajos del Banco Mundial por ejemplo que tiene que relacionarse con estabilidad financiera la última pregunta porque hay muchas pero pero dijiste dijiste dos van cuatro por esto si bien la estabilidad financiera es una un concepto muy grande y que se relaciona con la creación de riqueza de las instituciones hay que aprovechar el profesor Beck perdón bueno iba diciendo que si bien la creación de riqueza es es fundamental para es fundamental para la no solamente la economía sino para los accionistas de todas maneras los la ecología se está volviendo un tema fundamental a nivel global la protección del planeta si usted ve que la regulación bancaria y en general la regulación financiera va a integrar por fin no solamente a vacilia 3 sino desde la perspectiva de micro y macroprudencial el riesgo reputacional por ejemplo que implica que los bancos otorguen créditos a instituciones que no están cuidando la ecología o que los mercados de valores integren información sobre emisores que no tienen cuidado sobre el planeta Mauricio le voy a después de agradecer tus preguntas le voy a dar la libertad al profesor que escoja dos de las cuatro si tiene tiempo pues podrá extenderse para que también le podamos dar aquí oportunidad a los asistentes al evento profesor Bueno muchas gracias por esas preguntas empezamos atrás con la cuarta de objetivos ambientales es interesante porque yo recibí la misma pregunta hace como medio año en un panel en Bruselas es también una discusión que tenemos en Europa y voy a decir lo mismo que dije allá yo entiendo muy bien los riesgos sobre el medio ambiente y estoy muy partidario de regulación de proteger el medio ambiente a través de diferentes instrumentos sea de impuestos sea de subsidios sea de restricciones sea por ejemplo un sistema de subasta pero yo creo que el sistema prudencial como lo tenemos tiene un cierto objetivo que es la estabilidad financiera y yo creo que usar el mismo instrumento para dos objetivos esto no va a resultar bien eso es una que se llama regla de Timbergen un economista holandés que dice básicamente usted necesita un instrumento para cada objetivo si tenemos ya la regulación potencial para estabilidad financiera no la deberíamos usar para otro objetivo otra vez hay muchos otros instrumentos que se pueden usar para proteger el medio ambiente yo no creo que la regulación potencial debería sea uno de ellos se preguntó sobre la protección al consumidor yo no hablé de eso de ninguna manera pero yo creo que si es un asunto muy importante yo creo que apareció en alguno de mis diapositivos si la regulación últimamente estamos interesados en la estabilidad financiera no para proteger instituciones individuales estamos también interesados para proteger la provisión de los servicios financieros y los beneficios para la clientela y eso incluye por supuesto también la protección al consumidor y hemos visto una tendencia hacia eso a través de muchos países estableciendo nuevas instituciones que toman esto en cuenta ahora cuál es la mejor manera de proteger al cliente eso es una pregunta todavía abierta si se deberían implementar ciertas restricciones que cierta gente no debería comprar ciertos productos por ejemplo o si es simplemente transparencia por ejemplo en los productos eso es creo que es una discusión muy amplia no sé si entendí bien la segunda pregunta usted estaba hablando como de mobile money de empresa por ejemplo en Kenia si ese es el caso este es otro reto para autoridades regulatorias yo he conversado bastante con diferentes bancos centrales en África sobre ese tema porque por un lado usar el teléfono móvil como para acceder al sistema de pagos es una nueva tecnología que permite a los países menos detallados avanzar en la inclusión financiera a pasos muy grandes y hemos visto ese progreso en Kenia por ejemplo por un lado por otro lado por supuesto se enfrentan nuevos retos regulatorios porque se necesita la cooperación entre la autoridad financiera y la entidad que es responsable para regular las telecomunicaciones por ejemplo y ahí definir por ejemplo las respectivas responsabilidades y la cooperación es un asunto muy importante tal como la decisión si uno quiere más un sistema como en Kenia que donde son las compañías de telecomunicación que están llevando el proceso adelante o más un sistema donde los bancos son los que llevan el proceso por fin estándares internacionales yo creo que los estándares internacionales son un instrumento muy importante pero a veces se depende demasiado de este instrumento cuando se evalúa la estabilidad o la eficiencia de un sistema regulatorio hay trabajos académicos que muestran que cumplir con esos estándares no predice la estabilidad de un sistema bancario yo creo que hay que mirar no hay que ignorar esos estándares pero hay que mirar más allá de esos estándares para mirar cómo son los incentivos dentro de una entidad regulatoria cómo son las relaciones entre las entidades reguladas y la autoridad regulatoria entonces es un proceso mucho más amplio que no simplemente se puede mirar se cumplió el estándar 1 se cumplió el estándar 2 y 3 y como un tick box approach sino hay que tener una visión un poco más comprensiva espero que he contestado las preguntas gracias sin duda profesor quiero darle la la palabra a los asistentes a ver si quieren aprovecharla al profesor Beck que ya ha contestado muchas preguntas pero quisiera ver quién se atreve a ver Ángela profesor buenos días partiendo digamos de la seguridad con la que usted afirma que con estas nuevas reglas es muy difícil que se vuelva a necesitar de pronto utilizar recursos públicos para hacer algún salvamento yo le quisiera preguntar si bajo ese entendido podemos afirmar que la autorregulación quedó proscrita y que digamos con esta supervisión basada en estas reglas específicas podemos tener la seguridad digamos de que muy difícilmente se vuelva a presentar una crisis basada en esos digamos en esos postulados con los que ya hemos visto que se han presentado o si más bien puede seguir siendo un instrumento complementario digamos supervisión autorregulación bueno yo creo que hay un libro muy interesante de Rogov y Kaminsky Rogov no Ronald Rogov que es creo que el título son 600 años o son 800 años 800 años de Financial Folly de bueno es financiera que básicamente muestra que las crisis se repiten y muchas veces se ha tomado se ha mostrado el paralelo entre el desarrollo en los años 20 del ciclo los años 20 del ciclo 20 y el desarrollo en los años 90 o 2000 principios del ciclo 21 en términos de excesos financieros entonces yo creo que excesos financieros son parte del sistema de mercado son parte del carácter humano es muy difícil de prevenir completamente las crisis bancarias yo creo que es simplemente porque son como parte del sistema de mercado reflejan ciertas fallas me imagino en el carácter humano al mismo tiempo nosotros queremos un sistema financiero necesitamos un sistema financiero entonces ese balance de evitar completamente una crisis y un excesos al mismo tiempo manteniendo un sistema financiero que ayuda a la economía real es un balance muy difícil y el balance va hacia diferentes lados en los años 50 60 70 en Europa América del Norte había tendencia más hacia evitar riesgos en los años 80 90 se aceptaron más riesgos y terminó al principio ayudó mucho al final esos riesgos adicionales fueron excesivos y salimos con la crisis del 2008 primero segundo las reformas regulatorias que se imponen o que se constituyen después de una crisis típicamente son las reglas para evitar la crisis pasada siempre el punto de referencia es la crisis pasada no es la próxima crisis porque no sabemos dónde sale la próxima crisis entonces tenía un énfasis demasiado fuerte en reglas implica que uno a veces no ve nuevos riesgos surgiendo de otros lados que no han surgido en la última crisis entonces yo creo que un enfoque más general y eso se refiere también al enfoque más macro potencial en este momento que mira dónde hay nuevos riesgos cuáles nuevas instituciones productos están surgiendo hay que regularlos o quizá no hay regularlos imponen riesgos quizá en este momento no en dos años quizá sí como este enfoque un poco más dinámico mira cómo se desarrolla el sector financiero es importante tan importante o quizá incluso más importante que tener un sistema perfecto de reglas que nunca vamos a tener nunca vamos a tener un sistema perfecto de regulación financiera Muchas gracias profesor Creo que ahí hay una pregunta y después Jorge Profesor Beck mi pregunta va hacia el tema del shadow banking pues tengo entendido que en materia de regulación el criterio que se ha utilizado pues frente al shadow banking es el de to interconnect to fail pues yo leí hace poquito un texto en donde mencionaban el tema y decían que en materia de regulación no podía enfocarse digamos en temas como por ejemplo el capital que se le debe exigir a las entidades entonces la pregunta es en qué se debe enfocar una regulación en este sentido para evitar pues el shadow banking en la la mayor medida de lo posible No tengo una respuesta perfecta solo unas ideas si bueno depende un poco del sistema regulatorio que uno tiene en el nivel europeo no pero por ejemplo el Bank of England si o el Federal Reserve si puede decidir que ciertas instituciones se incluyen en el perimetro regulatorio y se imponen ciertas reglas de capital si eso si se puede hacer uno segundo mucho de ese fenómeno de shadow banking muchas veces viene de los bancos mismos que ellos decían que hay ciertos activos que no quieren tener en los balance sheets on balance lo quieren más off balance y ahí empieza a surgir que llamamos el sistema de shadow banking vehículos especiales o compañías relacionadas con el banco con los bancos pero no parte del banco y pueden no regulados y el regulador si tiene la autoridad decía no usted no puede poner esos activos en una entidad aparte usted tiene que mantenerlos dentro del balance dentro del perímetro regulatorio entonces hay como algunas medidas que si se pueden hacer para evitar que este shadow banking crece demasiado rápido y constituya ciertos problemas para el sistema financiero yo creo que lo más importante bueno no lo más importante pero otro punto importante de mi punto de vista es que no hay transparencia que no tenemos suficientes datos sobre este sobre este sistema sabemos bastante sobre el sistema bancario porque muchos datos están disponibles para el público pero de los shadow bankers como no son parte del sistema regulado entonces no se sabe mucho había unos papers del Bank of England y del Federal Reserve Bank creo que de Nueva York que han tratado de como poner un mapa de todas esas instituciones pero estamos todavía muy lejos de entender el tamaño y las características específicas de cada segmento de este shadow banking yo creo que eso también hay que avanzar mucho y por supuesto más en el interés del supervisor mismo para saber cuáles partes quizá hay que enfocarse más que otros por favor Jorge profesor Beck son dos preguntas la primera es desde su punto de vista cuál sería el mejor mecanismo para supervisar conglomerados financieros en los cuales hay la participación de entidades no financieras conglomerados financieros mixtos y la segunda pregunta es cuál es la conveniencia de permitirle a entidades del mercado de valores poder acceder a mecanismos transitorios de liquidez como en el caso de la banca central u otros mecanismos estatales para tal fin la segunda pregunta es cuál es la conveniencia de permitirle a entidades del mercado de valores comisionistas etcétera etcétera poder acceder a mecanismos para otorgarles liquidez como en el caso de acceder a mecanismos transitorios de liquidez a través de banca central u otros mecanismos estatales para tal fin. De pronto aclaro la segunda pregunta de Jorge, en el caso colombiano existe el fogafín básicamente para depósitos bancarios, pero digamos que hay sucedáneos, productos sucedáneos en el mercado de valores que no tienen acceso a ningún tipo de seguro, entonces se ha planteado la pregunta de si no debería ciertos, entre comillas, ahorradores o digamos, ciertos inversionistas que se parecen más ahorradores, tener la posibilidad de gozar de un equivalente al seguro o si le dejamos el seguro depósito exclusivamente a los depósitos bancarios, por un lado. Y segundo, si esas entidades deberían tener acceso a la liquidez como un banco en momentos en que tuvieran retiros de los partícipes de sus fondos o si los dejamos con los propios recursos internos de liquidez que esos fondos usualmente tienen. Bueno, gracias, el primer punto yo no creo… bueno, si entiendo bien la pregunta es, ¿se deberían unir todas las supervisiones del sector financiero en una entidad o se debería diferenciar un poquito que hay un regulador bancario, un regulador de seguros, fondos de pensiones? No, profesor, en relación… bueno, aquí tenemos un supervisor integrado para los tres mercados principales, pero los conglomerados financieros, además de entidades del sector financiero, dentro de la estructura del conglomerado también hay empresas del sector real que se escapan de la supervisión del… Sí, porque no son parte del sector financiero. Correcto, pero entonces esto genera cierto tipo de inconvenientes. Con una aclaración, el supervisor financiero puede pedirle información a las entidades del conglomerado, pero no las vigila permanentemente ni está haciendo el seguimiento día a día. Creo que un poco la pregunta de Jorge es, ¿cuál es el mejor modelo para poder tener una vigilancia adecuada? No sé si hay un modelo perfecto, tuvimos un problema muy similar en Portugal, el año pasado con el Banco Espíritu Santo, que el problema de este banco no surgió en el banco mismo, sino surgió… porque era parte de un conglomerado y surgió de otras partes de este conglomerado que después resultó en problemas dentro del banco, así que es un problema bien conocido. No sé si hay un modelo perfecto, pero sí, primero acceso a información, eso es lo mínimo. me pregunto si también hay asuntos de… de prestar, digamos las conexiones que los bancos no pueden prestar a partidos relacionados, related party lending, esto yo creo que puede ser también parte de esto. Lo primero sería para el regulador financiero entender bien todas las conexiones que hay entre las diferentes partes del conglomerado, porque últimamente eso va a afectar la estabilidad del segmento del conglomerado que está bajo regulación financiera y después de eso viene la regulación de partidos relacionados y segundo, la pregunta es, quizás deberían cortar ciertas conexiones ahí, quizás no sé, quizás hay un modelo donde hay esos conglomerados con partes financieras y no financieras quizás no son tan saludables. Otra vez, no tengo una solución perfecta para eso, no creo que haya un modelo perfecto, pero ciertamente es un reto para la entidad regulatoria. La segunda pregunta, y aquí quiero tener un poco cuidado porque no conozco bien el caso específico en Colombia, yo creo que hay que distinguir muy bien entre el acceso al seguro de depósito y el acceso a liquidez del Banco Central. En el caso del seguro de depósitos, yo no estoy seguro que yo sea de acuerdo con eso, porque eso yo creo en un límite del seguro de depósitos y si son inversiones, no son depósitos, pero son más como inversiones que deberían tener cierto riesgo, entonces no veo claramente por qué eso debe ser bajo el seguro de depósito. Que no sean productos bancarios, si son productos bancarios, sí, entonces sí, pero si no son productos bancarios, depósito, no veo la necesidad. El otro asunto de acceso a liquidez del Banco Central, eso sí me podría imaginar, mentas que están bajo la regulación, la misma regulación de que otras instituciones que tienen liquidez a este Banco Central. Tuvimos el problema durante el 2008 que el Federal Reserve ni podía ayudar a Lehman Brothers porque no eran parte del endoculado, ellos no tenían acceso porque no eran entidad regular. Entonces, ahí sí tienen cierto sentido de abrir esta ventana, pero con el caveat que también se tienen que someter a la misma regulación. No sé si eso contesta otra vez, quiero tener un poco cuidado porque no conozco el caso específico. Bueno, llegando a las nueve de la mañana, que es la hora prevista, si no hay ninguna pregunta más, yo quiero agradecerle al profesor habernos dado este espacio tan especial que con la Facultad de Economía pudimos coordinar y a ustedes agradecerles la respuesta a la convocatoria, esperando, profesor, que podamos verlo en próxima oportunidad. Muchas gracias. 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 Gracias.